Nosotros en mi zona, es una zona alta del municipio de Comarapa, estamos a los 3200 metros del nivel del mar. Nuestra producción es la producción de papa. Y la variedad que nosotros sembramos es la de ciré, que es más comercial y que se ha adaptado bien a nuestra zona. La papa de ciré es la papa que se llama industrial, que se utiliza para las papas horitas, los restaurantes de comida rápida. Claro, para nosotros decíamos que era una buena producción a comparación con las semillas antiguas, nativas que teníamos. Hemos empezado a sembrar, a sacar 12 toneladas y con la antigua unas 5 toneladas máximo por hectárea. Llega al palco de los proyectos de alianzas rurales y ejecutamos un proyecto sobre producción de papa, la papa de ciré también. Y en el proyecto entramos con papa semilla certificada. En mi zona hemos llegado a producir con la semilla hasta 37 toneladas por hectárea. En el tema productivo yo diría excelente estos programas, porque estos programas de verdad llegan a un productor que está interesado en superarse. Entonces es muy importante y pienso que se debe seguir implementando este programa. No debía terminar aquí este programa y debía seguir mejorándose. Y así el agricultor también sigue poniendo su esfuerzo para seguir fomentando su economía y también hacer nuevas investigaciones. También ya yo creo con este conocimiento que tenemos en la papa podemos introducir otras variedades ya para seguir produciendo más en cantidad y para así ser competitivo ya con los otros países. La verdadera revolución brota desde la tierra.